Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami, cuando tú quieras, cuando tú quieras Beto, eh, eh, nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes por nosotros dos, nuestra historia ya está muerta, eh, espero que seas feliz y que te diviertas, eh, pero pa' que no vuelvas, no, 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 no Beto, eh, 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 nadie te está aguantando y la puerta está abierta, eh, no te preocupes Pa' nosotros dos, nuestra historia ya está muerta Espero que seas feliz y que te diviertas Ay 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 Dime qué esperas, baby te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Si ya no siento nada cuando te encueras Dame, dame banda, eh En mi corazón ya tú no eres la que manda Se acabó por ti, ya no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete lejos, dile al diablo que te envíe el ping Hace tiempo que no somos un team Porque abajo nuestro aniversario hizo en Valentín Te anima a Cristian Luna y lo trae en satín Sigue lo que te vale, eh Que tienes la culpa en lo que te muerde Quédate con el perro pa' que de mí te acuerdes Y piensa en todo lo que te pierdes Pero te deseo hacerte ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste, pero te deseo hacerte ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste, eh Tú nunca me quisiste, eh No sé por qué me hiciste No sé por qué me hiciste, eh No sé por qué me hiciste, eh Mira DJ Dele a ella que me lo ponga pa' Trá, 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 trá Aquí la vamo' a montar, vamo' a montarla, vamo' a montarla, ponte medeyalda Aquí la vamo' a montar, aquí la vamo' a montar Ahí, 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 ahí Dile a ella que me lo pula pa' atrás Dile a ella que me lo pula pa' atrás Dile a ella que me lo pula pa' atrás Dile a ella que me lo pula pa' atrás Yo soy énfasis, DJ Alexi produciendo Reggaeton Latino y más el álbum Y quieto no pare, que apenas comienza 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 No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Guapo y boom boom como un sismo Par de tragos y entro en el autismo No digo na' pero quiero lo mismo Y cuando yo bailo así me agarro la cintura Te sube la calentura Veo su cuerpo como suda Y eso que todavía no me ha visto desnuda De su cama Soy el papel de la cabeza No me hablen de amor, eso a mí no me interesa Te gusta el juego, yo soy la que empieza Pero recuerda que no soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y pienso y no quiero parar No soy ni mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Que llevaba fuego decían Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Tamo pa' maldades Y quieto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Tamo pa' maldades Dando en cuenta que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Y si no quiero parar No soy ni mala ni santa Más no tienes la garganta Más no pues Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo No, no Entonces te apaga la situación, tú sabes que yo no te dejo plantao' Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero mi amigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Yo voy a tocarle mis secretos a tu almohada Yo voy a cantar a la movida llamada Me manda fotos punticos mostrando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Yo no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Yo no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin te llamas, sin te llamas Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin te llamas, sin te llamas Si no te va toda la llama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ves a mí me golpe llama Hoy esto te queda, seré tuya hasta la mañana Pasamos románticos, son pilotos automáticos Usamos de un manual, estamos viajando en cannabis Y siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale pum, 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 ponle carne a misas Son, 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 choca el cuezo con mi Pum, 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 perdemos el control pa' ganarlo Así que dale pum, 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 ponle fuego a misas Son, 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 choca el cuezo con mi Pum, 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 espero tú, vente, dame el barrio Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumando un mareo, siempre llamo, siempre llamo ¡Suscríbete al canal!